bueno mis amigos hoy vamos a instalar un papel tapiz o wallpaper primeramente hay que ya con el papel que tenemos tomamos la medida del papel y luego tenemos que coger el centro de la pared para distribuir muy bien nuestro papel entonces es muy importante tomar las medidas hay que tomar la altura y siempre dejar cuatro pulgadas más grande para que dos pulgadas en la parte alta y dos pulgadas en la parte baja extra para poder mover el papel si necesitamos ajustarlo bien para arriba o bien para abajo 24 pulgadas muy importante amigos luego ponemos nuestra para nuestra pasta es la forma que hacemos y vamos empastando o poniendo pegamento en nuestro papel es muy importante amigos leer las especificaciones del fabricante antes de instalar porque cada papel es diferente diferente tipo de material que tenemos que utilizar que utilizar o sea que tenemos así todo listo vamos a hacer los cortes que necesitamos para nuestras uniones o los joints o los sims que llamamos también y tenemos que hacer todo eso muy bien entonces muy importante como les digo leer las especificaciones del fabricante para que no tener ningún problema en la instalación y con el tiempo no se nos empiece a salir entonces aquí tenemos haciendo estamos haciendo todos los cortes que necesitamos para nuestro papel entonces todo va a depender el tamaño hay diferentes medidas del papel entonces luego lo montamos de esta forma amigos vamos montando nuestro papel aplastando nuestras uniones o los sims con nuestro rolito que tenemos propiamente para este tipo de papel porque todo va a depender las herramientas que utilicemos dependiendo el tipo de papel que tenemos entonces así es la forma que vamos asegurando montando nuestro papel con mucha paciencia amigos esto es mucha técnica el tipo de para poner papel hay que tener mucha técnica paciencia y un poquito de habilidad pero eso se gana con la práctica entonces la forma que hacemos amigos el montaje de nuestro papel tapiz entonces luego vamos aplastando y luego vamos con nuestra espátula de plástico asegurando muy bien que se nos pegue que se haga todas las burbujas de aire que puede quedarnos en nuestro papel entonces vamos haciendo los cortes que necesitamos o que se requieren siguiendo las paredes o las puertas que tengamos en nuestro camino entonces de la forma que hacemos amigos espero que les guste no se olviden de seguirnos a nuestro canal si quieren más tips es les habla su amigo su ñaño el handyman azul tú entonces pueden seguirnos ahí para aprender un poco más y como les digo hay muchas formas de instalar el papel esta es la forma que nosotros hacemos y espero que les sirva de algo que tenga una idea cómo se hace este tipo de trabajo entonces aquí vamos seteando como le digo todo o hace o asegurando nuestro papel sacando como les digo todas las burbujitas de aire que nos pueda quedar entre nuestro papel entonces aquí vamos aplastando con nuestra espátula de plástico dejando todo muy bien bien pegadito para que no tengamos ningún problema con nuestro papel vamos haciendo los cortes de esta forma mira tan fácil y rápido mira aquí tenemos uno un tipo de papel que es el grass club que llaman es natural entonces la forma que se ve como queda queda muy bonito este da una apariencia muy bonita a los cuartos oa las paredes que pongamos este tipo de papel o cualquier tipo de papel siempre va a haber una diferencia entonces aquí tenemos ya terminadito miren cómo nos quedó hubo buen cambio en nuestro cuarto o en la habitación entonces esta es la forma que se pone amigos no se olviden el handyman hazlo tú nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mis amigos